La canción de nuestro amor hoy me hace recordar cuando te conocí La canción de nuestro amor yo siempre he de cantar estando junto a ti La canción de nuestro amor revive en el ayer los besos que te di La canción de nuestro amor por siempre te dirá que tú eres para mí Al mirarte comprendí que había nacido en mí El amor que yo busqué y que tan solo entré fue donde lo encontré La canción de nuestro amor por siempre cantaré aquí en mi corazón La canción de nuestro amor abendosas vivir despierta la ilusión La canción de nuestro amor La canción de nuestro amor hoy me hace recordar cuando te conocí La canción de nuestro amor yo siempre he de cantar estando junto a ti La canción de nuestro amor por siempre te dirá que tú eres para mí Caminando y cantando voy por la vida Sin saber a dónde iré, sin tener a quién amar Sin saber de dónde estoy, no puedo vivir ya más No quiero estar solo, quiero amar, amar y ser amado Como nadie en el mundo No quiero ser como los demás Quiero pensar en el amor En que algún día a quién amar tendré Pero mientras canto, canto esta canción Caminando y cantando Voy por la vida Sin saber a dónde iré Sin tener a quién amar Sin saber de dónde soy No puedo vivir ya más Caminando y cantando Voy por la vida Sin saber a dónde iré Sin tener a quién amar Sin saber de dónde soy No puedo vivir ya más Salgo de casa Esquivando a todo el mundo que pasa Voy en ruedas Donde mis patines y el aire quieran Junto a la esquina me están esperando Todos mis amigos Lluvia de aplausos Casi me he caído Mi llegada es triunfar Estoy contento hoy Estoy contento, sí Hoy patinando voy por la ciudad La gente dice al pasar Estamos locos Es divertido correr Sin mover casi los pies Estoy contento, estoy contento, sí Hoy patinando voy por la ciudad Salgo de casa Esquivando a todo el mundo que pasa Voy en ruedas Donde mis patines y el aire quieran Junto a la esquina me están esperando Todos mis amigos Lluvia de aplausos Casi me he caído Mi llegada es triunfar Estoy contento hoy Estoy contento, sí Hoy patinando voy por la ciudad La gente dice al pasar Que estamos locos Es divertido correr Sin mover casi los pies Estoy contento hoy Estoy contento, sí Hoy patinando voy por la ciudad Estoy contento, sí Hoy patinando voy por la ciudad La gente dice al pasar Que estamos locos Es divertido correr Sin mover casi los pies Estoy contento hoy Estoy contento, sí Hoy patinando voy por la ciudad La gente dice al pasar Que estamos locos Es divertido correr Sin mover casi los pies No puedo decirte Lo que hay en mí Creo que es bastante Con lo que quiero decir Cuando sola y cansada estés Piensa siempre Que todo está bien Y te diré que siento Y que presiento ¿Qué serás para mí? Los sueños que tienes Simplemente son Sentimientos puros Que te da el corazón Creo que es muy pronto Para despertar Para despertar De este sueño hermoso Que nunca terminará Cuando sola y cansada estés Piensa siempre Que todo está bien Que todo está bien Y te diré que siento Y que presiento Que serás para mí Eres todo en mi vida Cuánto ansiaba poseer La esperanza La esperanza La alegría La fortuna y el poder La fortuna y el poder Hasta hoy yo caminaba Sin destino Y cualquier camino Era igual Pero de repente Todo ha tomado valor Al conocerte Al conocerte Y allá de este amor Maravilloso Eres todo en mi vida Cuánto ansiaba poseer La esperanza La alegría La fortuna y el poder La fortuna y el poder Quiero que la gente Sienta admiración Ante la grandeza De mi gran amor Que mi voz Que mi voz la lleve el viento Repitiendo sin fin Una mil veces Que mi amor Hacia ti Al infinito Y está en mi vida Y está en mi vida En fantasia poseer La esperanza La alegría La fortuna y el poder La fortuna y el poder Si has de amarme alguna vez Acto como quiera Si de entregarte el corazón Será tu manera Solo te entrego mi amor Cariño ve por favor Te quiero tener Por siempre a mi lado Si me cambias A tu manera Como tú quieras Todo está bien Todos quieren ver Que tú me cambies Lo que me importa Solo es tu amor Si has de amarme alguna vez Acto como quiera Acto como quiera Quiero entregarte el corazón Será tu manera Solo te entrego mi amor Cariño ve por favor Te quiero tener Por siempre a mi lado Si me cambias Hazlo a tu manera Como tú quieras Todo está bien Todos quieren ver Que tú me cambies Lo que me importa Solo es tu amor Si me cambias Hazlo a tu manera Como tú quieras Todo está bien Todos quieren ver Que tú me cambies Lo que me importa Solo es tu amor Si me cambias Hazlo a tu manera Charteros Todo está bien Como tú no